Hola, humano. Bienvenido a un top de Marginal Media. Uno del que encontrarás decenas de versiones por todo el internet, pero que no hemos podido resistir la tentación de hacer la nuestra. Los artículos más intrigantes de Wikipedia. Cada día hacemos más y más uso del internet. Hace 20 años eran unos pocos quienes lo utilizaban para llevar a cabo tareas sencillas. Hoy, el internet forma parte de la rutina diaria de más de una tercera parte de los habitantes del planeta. La información que encontramos en este espacio virtual es prácticamente infinita y una de las websites que más nos ha impactado es Wikipedia. Creada sin ánimo de lucro hace apenas 15 años, actualmente posee más de 46 millones de artículos en 288 idiomas. No sé para vosotros, pero para mí, que llevo usándola asiduamente desde sus inicios, puedo decir que he aprendido de ella más que todo lo que llegué a aprender alguna vez en la escuela secundaria. Ciencia, historia, biología, filosofía, desde temas serios hasta chascarrillos populares. De todo puedes encontrar en Wikipedia. También, por supuesto, información inquietante de la que no tenías ni idea y que al enterarte te deja perplejo y confuso. Hoy compartimos con vosotros alguna de esta información enigmática y fascinante en la manera de este top. Los 6 artículos más inquietantes de la Wikipedia. 6. El rey de las ratas. Cuando queremos asociar misterios a animales, normalmente vamos a pensar en criptozoología, la pseudociencia que se ocupa de la búsqueda de animales cuya existencia no ha sido probada. Si buscas misterio en el mundo animal, no vas a pensar en un animal tan común y tan estudiado como la rata. Sin embargo, hay un enigma en torno a las ratas que aún no encontró explicación dentro de la comunidad científica. El fenómeno es conocido como el rey de las ratas y consiste en el entrecruzamiento de las colas de diversas ratas de un nido. El resultado es que hacen tal nudo con sus largas colas que ya quedan enganchadas unas a otras de por vida. Una explicación a este fenómeno dice que si conviven un gran número de ratas en un recinto de pequeñas dimensiones, sus largas colas se enredan unas con otras. Estas se impregnan con sangre, excrementos o suciedad reseca creando un nudo imposible de desatar. La mayoría de los investigadores creen que este fenómeno ha sido creado por la manipulación del hombre, que somos nosotros quienes atamos las colas de ratas muertas y las momificamos. El nombre, rey de las ratas, proviene de que se cree que las ratas que crecen y viven juntas con sus colas enlazadas pueden ejercer cierta autoridad sobre otras ratas, consiguiendo, por ejemplo, que les traigan comida. Sea cual sea el origen de esto, lo cierto es que el fenómeno está documentado desde 1564 y muy relacionado con Alemania, país donde se ha dado el mayor número de descubrimientos. Siendo este, que se exhibe en el Museo Mauritianum de Altenburgo, probablemente el más significativo. 32 ratas entrelazadas que fueron encontradas en el año 1828 ya momificadas al demoler la chimenea de un molinero. En resumen, que hasta la fecha no se ha logrado dar una explicación satisfactoria a este fenómeno y que quizás sea esa la razón por la que captura la imaginación de nuestra cultura popular. La escultora alemana Katharina Fritz realizó una gran escultura de El rey de las ratas en Jesu en 1993. El videojuego Destiny 2 nos presenta un arma llamada The Rat King, el rey de las ratas, que se fortalece cuando los compañeros de equipo que tienen la misma arma están cerca. Y en los dibujos animados El increíble mundo de Gumball también existe una referencia a esto en uno de sus episodios. 5. La base de oro. En el quinto puesto tenemos la base de oro. Ese es el nombre de la sede internacional de la Iglesia de la Cienciología. Para quien no haya oído hablar todavía de esta iglesia brevemente, La Iglesia de la Cienciología o Cientología es un movimiento religioso fundado en 1953 por Ron Hubbard, que fue un escritor estadounidense de ciencia ficción. Este hombre tuvo una fantástica idea promocional para vender sus escritos. Se inventó una religión, escribió de qué iba en fastículos y para acceder a ellos los seguidores han de ir pagando. En otras palabras, que no todos los creyentes de esta iglesia son considerados iguales. Los creyentes ascienden de niveles dentro de la organización según van pagando y acceden al privilegio de los escritos del Creador. Donde ya pueden ser iluminados con la historia de Xenu, un dictador extraterrestre que hace 75 millones de años supuestamente trajo a la Tierra millones de personas en naves espaciales, las desembarcó en volcanes, las mató con bombas de hidrógeno, etcétera, etcétera, etcétera. Se entiende cómo los detractores de esta iglesia no consideran a la organización más que una secta y una estafa a nivel global. Pero lo que hemos escogido destacar es su cuartel general, esa sede internacional o base de oro. Es un complejo formado por 50 edificios rodeados por altas vallas con cuchillas y custodiado durante todo el día por patrullas, cámaras y detectores de movimiento. En él viven y trabajan más de mil miembros de élite de esta religión o secta. La primera impresión es que este es un lujoso lugar donde cualquier persona quisiera vivir. Canchas de tenis, campo de golf, piscinas, incluso poseen su propio estudio de cine. Sin embargo, según declaran dos exmiembros de la organización, la base de oro es una pesadilla para cualquiera que entre en ella. Los residentes de este lugar son obligados a trabajar 16 horas diarias, desde las 8 de la mañana hasta pasada la medianoche. La paga semanal por ese trabajo es de unos 50 dólares, nominales, porque una vez que te descuentan todas las multas que te imponen por unas cosas u otras, acabas con 13 o 14 dólares en el bolsillo. La comunicación con el mundo exterior es casi inexistente. Los teléfonos celulares y el acceso a internet están generalmente prohibidos. El correo solo puede enviarse a través de la organización y a los residentes se les retiran los pasaportes. Los exmiembros cuentan cómo los residentes viven en constante miedo y desconfianza unos de otros, ya que se les pide espiar a los otros residentes y escribir informes reportando malos comentarios o críticas sobre la organización que escuchen de otros miembros. Los acusados son entonces interrogados y obligados a retractarse y confesar públicamente sus crímenes contra la cienciología. Lo que ocurre tras estos muros de la base de oro tal vez salga un día a la luz y constituya el argumento de una buena película de horror o ciencia ficción 4. Fibrodisplasia osificante progresiva. En el cuarto lugar de este top os presentamos una enfermedad tan rara como su nombre sugiere. La padecen aproximadamente solo unas 3300 personas en todo el mundo. La fibrodisplasia osificante progresiva o FOB es una enfermedad hereditaria que consiste en que algunos tejidos del organismo tales como músculos o tendones se convierten en huesos. Los primeros síntomas aparecen entre los 3 y 5 años de edad en torno a la columna vertebral. Posteriormente se van propagando hacia otras articulaciones y grupos musculares como los codos o las rodillas. La inmovilidad de la persona afectada progresa de arriba a abajo, cuello, hombros, brazos, pecho. Para el tiempo que llega a los pies el enfermo siente que está encarcelado en su propio cuerpo. La osificación puede ocurrir rápidamente o al contrario parecer que la enfermedad se detiene, pero el final es cierto. Raramente alguien que padece la FOB llega a cumplir 40 años de edad. Los traumatismos musculares y lesiones aceleran el proceso de osificación del organismo, pues en lugar de regenerarse, que es como normalmente reaccionan en nosotros cuando nos lesionamos, en alguien con esta enfermedad se convierten en hueso. Factores como inyecciones intramusculares, intervenciones quirúrgicas o tratamientos odontológicos que requieran del uso de anestesia local contribuyen a perjudicar el desarrollo de la enfermedad. En la actualidad no hay tratamiento eficaz contra esta enfermedad. Cada intento por remediarla puede desencadenar un crecimiento óseo explosivo y condenar más al paciente al nombre popular por el que se les conoce, personas estatua o personas de piedra. 3. Roch Theriot. Canadá cuenta con una tasa de criminalidad baja y los crímenes que se cometen no suelen ser tan horribles como los que se dan en nuestros países hispanohablantes. Los homicidios perpetrados son escasos. En el número 3 de este top traemos la historia de un canadiense que durante 12 años fue el líder de una secta. Roch Theriot nació en 1947. En su infancia, Theriot fue considerado un niño intelectualmente privilegiado. A pesar de ello, en su adolescencia decidió dejar los estudios para aprender el Antiguo Testamento de la Biblia. Theriot, desde su infancia, creyó que el fin del mundo estaba cerca. A mediados de los años 70 convenció a un reducido grupo de personas de que dejaran sus hogares y sus empleos para formar un grupo de culto al que hizo creer que el mundo acabaría en 1979. En preparación para ese acontecimiento, un año antes, en 1978, trasladó su comuna hasta la ladera de una montaña a la que llamó Montaña Eterna. Él se autoproclamó profeta y a su grupo le puso el nombre de Los Niños de la Ladera de Hormigas, en referencia al modo como les hacía trabajar construyendo su propio asentamiento, como hormigas. Pasó a 1979, el fin del mundo no llegó. Él justificó las dudas de sus seguidores diciendo que había sido un error de cálculo, ya que el tiempo de la tierra y el tiempo de Dios transcurren de una manera diferente, pero que llegaría. Theriot se casó e impregnó a todas las mujeres del culto, engendrando a más de 20 niños con 9 mujeres. Durante la década de los 80, con el grupo ya compuesto de casi 40 personas, Theriot dejó de ser un líder motivador para irse convirtiendo en un jefe cada vez más autoritario y así poder seguir controlando el grupo. Su comportamiento se hizo más y más errático debido a la bebida y el abuso y la crueldad contra los miembros del grupo se acrecentaron. Los castigos incluían comer heces y ratones muertos, cortarse los dedos de los pies como prueba de lealtad, romperse las piernas a martillazos, sentarse en estufas, dispararse en los hombros. Los niños fueron abusados sexualmente, colgados sobre hogueras y clavados a árboles para ser apedreados. El abuso llegó a tal punto que una de las mujeres dejó un bebé en el exterior para que éste muriese de frío. Theriot comenzó a llevar a cabo operaciones quirúrgicas en sus seguidores para probar su santidad. Los procedimientos eran horribles y en uno de ellos asesinó a una de sus seguidores y esposas. Otra de ellas, después de haber sido amputada malamente, consiguió finalmente escapar e informar a las autoridades. Estas asaltaron en el recinto y le capturaron poniendo fin a sus atrocidades. Theriot fue condenado a cadena perpetua y en 2011 fue asesinado en prisión por su compañero de celda, otro asesino, que después de cortarle el cuello con un cuchillo, se presentó a los guardias diciendo, ese pedazo de mierda está ahí abajo. Este es el arma con el que le he rebanado. 2. Genie. El puesto número 2 de este top va dirigido a otra persona. Un caso psiquiátrico único también descubierto en la década de los 70. Es el caso conocido como Genie. Genie no es el nombre real de la persona. Es un nombre figurado para proteger la identidad real de esta mujer de 61 años que aún vive. Genie hace referencia al genio de una botella, un espíritu mágico encerrado esperando a salir. Simboliza bastante bien lo que fue la infancia de esta mujer. El caso de Genie es uno de los más representativos de lo que se conoce como niño salvaje. Niños que han vivido gran parte de su infancia aislados de la sociedad y cuyo contacto con otros humanos ha sido mínimo o prácticamente nulo. Genie nació en el seno de una familia con problemas tanto médicos como psicológicos. Su madre sufría de ceguera progresiva. Su padre era un hombre mentalmente inestable que sufría de un cuadro depresivo agravado por la muerte repentina de su madre en un accidente de auto. Propinaba palizas a su mujer. Una dislocación genética en la cadera complicaba su movilidad. Genie no comenzó a hablar hasta los 20 meses. Un médico familiar sugirió que la niña presentaba problemas de aprendizaje y que posiblemente también una discapacidad intelectual. El padre tomó esta situación malamente, al extremo. Llegó a creer que las autoridades le quitarían a su hija o que sería llevada a una institución especializada y que era su deber proporcionarle un tratamiento doméstico y protegerla de los peligros del mundo exterior. Decidió encerrarla. El cuarto en el que Genie vivió hasta los 13 años de edad estaba sellado y con las ventanas tapadas. Un pequeño hueco en la parte superior de una de las ventanas fue su vista al mundo durante años. Cinco centímetros de cielo y un poquitín de la casa de un vecino. Genie pasaba los días ataviada con un pañal y atada a una silla orinal. Por la noche, su padre la colocaba en una especie de bolsa de dormir, la ataba y la dejaba dentro de una jaula hecha de alambre y madera. Si se olvidaba de hacerlo, la niña pasaba la noche en la silla. Si Genie emitía sonidos o hacía ruidos, su padre le pegaba o le ladraba como un perro feroz para asustarla. Su comida era comida de bebé. Ni la enseñaron a comer propiamente ni a ir al baño por sí sola. La madre y hermano de Genie tenían prohibido hablarla. Sin acceso a radio, televisión, material didáctico, juguetes… A la edad de 13 años, Genie solo entendía 20 palabras. Cansada de las palizas, la madre de Genie escapó de la casa con sus hijos y ese fue el fin del encierro de Genie. Su tratamiento posterior ha sido duro, costoso y no se sabe hasta qué punto con éxito, puesto que después de pasar de mano en mano por distintos hogares adoptivos, ella fue nuevamente maltratada y experimentó regresiones. En un incidente, después de ser castigada por vomitar, adquirió de nuevo el miedo a abrir la boca y volvió a dejar de hablar. Hoy sabemos que Genie está en una institución de cuidados para adultos ubicada cerca de Los Ángeles, pero nada más. 1. Lista de muertes inusuales. Y en el puesto número 1 de este top, como artículo más inquietante, hemos escogido uno con ese título, lista de muertes inusuales. El artículo recoge en orden cronológico, desde la antigüedad hasta este mismo año, muertes ocurridas en circunstancias únicas o extremadamente raras. No es ficción, son todas muertes reales y documentadas. Y la lista incluye todo tipo de fallecimientos. Personas que murieron de manera irónica, inventores que murieron asesinados por sus propios inventos, extraños suicidios… Vale la pena ir y echar un vistazo al artículo para recordarte qué poquito pintamos en este mundo. Pero para estimular tu apetito, te mencionamos algunos casos. 2. Qin Shi Huang, el primer emperador de China, el propietario de los guerreros de terracota. Murió después de ingerir píldoras de mercurio, creyendo que éstas le otorgarían vida eterna. 3. Martín de Aragón, rey de Sicilia, allá por el siglo XVI, quien murió de un ataque de risa mientras que su bufón le entretenía. 4. Clement Wallandigan, un abogado que mientras defendía a un cliente acusado de asesinato, se pegó un tiro a sí mismo mientras demostraba cómo la víctima podría haberse disparado accidentalmente. 5. Elaine Herzberg, esa es la mujer que murió este año tras ser atropellada por un auto sin conductor operado por Uber. Y por eso va a ser recordada por ser la primera víctima mortal de un auto sin conductor. Y aquí nos despedimos. Encuentras enlaces a los artículos mencionados en este top en la descripción del vídeo o puedes pinchar en las pantallas que te dejo para acceder a otros tops. Hasta la próxima. La paz. ¡Gracias por ver el video!